Vamos a ver todo lo que está, una previa de lo que se está viviendo justamente allá. Ya tenemos el contacto, por favor, entonces vamos a saludar a Daji. Daji, muy pero muy buenos días, qué gusto. Adelante, por favor. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Buen día, buen día, despertando en un lugar diferente, les cuento. Muy emocionada yo porque, claro, aquí estamos, les cuento, en preparativos de lo que va a ser un programa especial por el 10 de octubre, aniversario de la Fundación, por supuesto, de Nuestra Señora de la Paz. Y sabe que estamos en plenos preparativos, les cuento. Aquí hay una movilización bastante amplia, hay quienes ya llegaron para ser parte de esta actividad y de lo que va a significar. Por supuesto, tenemos un panorama muy bonito, señores, les vamos a dar la bienvenida a quienes ya están con nosotros. Obviamente, esto encabezado por los residentes paseños, a la cabeza, obviamente, del presidente, representante aquí, el ingeniero, alguien que es amigo, por supuesto, de nuestra casa, de la familia Unitel, el ingeniero Alberto Poma. ¿Cómo está? Bienvenido, o no, yo bienvenida, más bien, nosotros a su hogar. Pero bueno, gracias, bienvenido a usted a la revista, ¿no? Porque estamos absolutamente en vivo, esperando y expectantes ya a lo que va a ser esta actividad. Muy bonito. Muy buenos días, Unitel. Muchísimas gracias por este gesto que tienen para, una vez más, recordar la Fundación de la Paz. Estamos aquí, en este momento, en mi domicilio, desde aquí, como presidente, desde aquí, pues estoy con mi, con la Chaulita, representante, con la Chaulita Paseña, aquí en Pando. Estoy también acompañado de mis, de mi directorio. Y pues estamos aquí para celebrar esta fecha tan importante que es la celebración de la Fundación de la Paz, el 20 de octubre. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a vivir hoy día? ¿Qué vamos a tener, por favor? A ver, para ya causar expectativas, ¿no? Y que nos sigan. Bueno, tenemos un pequeño programa preparado. Vamos a tener un desayuno típico de la paz, el tradicional, el cafecito en sus tacitas tradicionales, en su marraqueta, su quesito. Lo que nosotros siempre añoramos cuando vamos a la paz y disfrutamos de esa delicia. Pero ahora lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar aquí y también ustedes van a disfrutar de esta delicia. Luego vamos a tener una, una, vamos a tener música. Música vamos a presentar. Tenemos un artista que le gusta hacer el show del tango, el tango de la paz, el Chukia Comarca. Luego tenemos también una danza que a nosotros aquí en Cobija nos representa la danza de la morenada. Eso va a ser para cerrar. Y vamos a mostrar también las comidas típicas, como sea el timpo, el fricassé, otros platos típicos que hemos preparado. Y luego nos vamos a disfrutar con todos ustedes. Qué rico. Además de eso, hay invitados especiales también, ¿no es cierto? Que, por cierto, ya estamos viendo que van llegando. ¿Quiénes son los invitados del día de hoy para compartir? Hemos invitado a autoridades importantes como son asambleístas, asambleístas, concejales, autoridades importantes que ocupan un lugar muy importante aquí en Cobija. Hemos invitado a empresarios, paseños y a los gremiales, ¿verdad? Ustedes saben que en esta fecha la parte de los gremiales ha sido bien importante en esta reactivación económica aquí en Cobija. Entonces, qué mejor compartir esta fecha tan importante entre el empresariado, paseño, que aporta aquí en Pando y tener la parte gremial. Yo creo que es la parte más importante que genera la economía aquí en Cobija. Entonces, hemos invitado a otras personas. Esperemos que vayan llegando. Sé que lo habrá un poquito para ellos. Entonces, un poco, pero ya están llegando ellos, todos ellos van a estar presentes. Perfecto. Miren, y les cuento que ya van llegando también otros amigos de la prensa, ¿no? También han sido invitados para poder disfrutar. Yo creo que en grande este día especial. Sí, y ellos ya con el comentario que se ha ido haciendo nos han ido llamando para ser parte también de esta actividad tan importante, ¿no? Entonces, hemos dicho que claro que sí, que podrían también difundir que es tan importante lo que nosotros hacemos los paseños aquí en la ciudad de Cobija. Y mostrar a nuestra casa principal, que es La Paz, que estamos presentes aquí, que desde aquí los mandamos un abrazo a todos los paseños que viven en toda Bolivia. Perfecto. Vamos a conversar un ratito, por favor, con quienes son parte justamente de este directorio y quienes estuvieron tempranito. Les cuento aquí alistando todo lo que vamos a comer, lo que vamos a beber también y la fiesta que se va a vivir. Claro que sí. Bueno, primeramente, buenos días a todos los que nos están viendo. Bueno, estábamos aquí desde tempranito junto con el ingeniero organizando este bonito aniversario de nuestra querida La Paz. Y invitarles a que no se pierdan ninguno de los programas que tenemos, ¿no? A ver, ¿cuáles son las palabras, el sentir por esta fecha especial? Desde aquí nosotros mandando todo nuestro amor, ¿no es cierto? Toda nuestra ciudad. Queriendo festejar lo que es la Fundación de La Paz, los 474 años aniversario, ¿no? Y bueno, esperemos que todo nos salga bien. Estamos desde temprano organizando para que todo pueda salir bien y esperando también que lleguen las autoridades. Perfecto. Muy bien. ¿A quién tenemos por aquí, ingeniero? Perdónenme que les dé la espalda, pero yo quiero conocer quién es nuestra, esa paseña que tenemos aquí. Una de las tantas que hay, ¿no es cierto? Nuestra Cholita, la Cholita, pues señorita, Cholita Paseña que ha sido electa el 16 de octubre del pasado y siempre nos está acompañando en todas las actividades importantes que tenemos los distintos paseños. Está aquí, presente. A ver, por favor, primero una vueltita, el panorama, quiero que lo vean, por favor. Ese estuario espectacular, me encanta, típico, por supuesto, pero un poco más coquetón de lo normal. Obviamente, ¿no? Sería bueno que andemos así todo el día. Pero esa es la, creo que eso es lo que identifica, ¿no es cierto? La Cholita Paseña desde aquí, desde el pan. A ver, ¿cuál es el sentido? Muy buenos días, sí, claro que sí, feliz, contenta de un año más de fundación, gracias por la invitación a la directiva, ya en un rato más vamos a estar bailando, degustando de los platos típicos y felicitar a cada uno de los paseños por la fundación que estamos cumpliendo. Ah, bien, ¿hacemos pasarela, pues, no? Obviamente, obviamente, tenemos que empezar así para ir calentando también, amigos, les cuento que ya va llegando más, ya con mayor frecuencia los invitados para poder empezar este programa. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Pasarela nomás? Nosotros vamos a poner música de fondo, usted no se preocupe, imagínese la nomás. En vivo tenemos la música. Así que, señores, comenzamos, por favor, de esta manera, este es el panorama que se vive desde este domicilio, que es, por supuesto, del presidente de los residentes paseños, donde va a haber una celebración. Adelante, por favor, nuestra Cholita Paseña, representante desde aquí, por supuesto, desde la ciudad de Covija, siendo parte de esta celebración la belleza en su total esplendor. Y, pues, bueno, ahí está, alistándose también, porque más adelante va a bailar, no se puede cansar mucho los pies, porque pues vamos a danzar, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a bailar? Morenada. Morenada, de... Llamerada, la cueca tradicional que tenemos, más que todo, la morenada, porque más de la morenada la llevamos en las que les dé. Ya me voy a ir haciendo la idea. Les cuento que, entonces, mientras nos alistamos, yo me voy a ir a dar una bolsita por allá. Don Norberto, nos vamos a dar un paseíto por allá, ¿ya? Amigos, por favor, este, con el permiso, ya, nos vamos a pasar por este lado, porque les cuento que llegaron ya autoridades. Vamos a observar que ya está preparado lo que sería el desayuno, que vamos a servirnos a esta hora de la mañana. Ya están autoridades, por supuesto, con nosotros. Después vamos a conversar con ellos. Yo solamente quiero que vean el panorama de la barraqueta tradicional, señores. Entonces, seguramente nuestro realizador ahí se está muriendo del deseo, del hambre. Y es que, claro, no siempre tenemos la oportunidad, por lo menos aquí, de conseguir la marraqueta tradicional de La Paz, con el quesito de La Paz, el cafecito, las tazas tradicionales que también están por este lado también. Vean, por favor, que son especiales. Creo que el sabor cambia incluso al momento de tomar en estas tazitas especiales. Pero si se vienen por este lado, si se vienen por este lado, también ya pueden observar ustedes que tenemos más invitados, con quienes vamos a conversar, por supuesto, después. Pero ya van reconociendo seguramente ustedes alguno que otro rostro entre las tazas chulitas. Muy bien identificadas, que me parece que vamos a bailar, ¿no? Tenemos números especiales. ¡Ay, qué lindo! Mientras van llegando también, saludamos aquí a la otra mesa. Ya reconocen, pues, al ingeniero Akarapi, ¿cómo está? ¿Ya está preparado para tomar su cafecito con marraqueta? Enseguida conversamos con ustedes también. Les cuento que hay un número especial. A esta hora de la mañana tenemos un artista de talla, señores. Pero nos vamos por allá, por este sector, porque él se encuentra justamente por allá. Tenemos que hablar sí o sí de lo que significa este día, dar una pequeña reseña histórica. Por favor, vamos a empezar a alistarnos. Aquí está bien, ¿no? Hasta el ladito. Pase, por favor, con nosotros. Es que, miren, como les decíamos, llegamos tempranísimo y aquí la situación todavía se está acomodando. Le vamos a dar la bienvenida, por favor, a este artista que me imagino que varios de ustedes, al menos los paseños, conocen. Otros están, obviamente, expectantes a conocerlo. Este es un artista paseño, por supuesto, que se encuentra en nuestra ciudad. A Ángel Paredes, que aparte de cantar con esa voz increíble, también nos va a dar un poquito de la reseña histórica, lo que necesitamos saber de este día especial. ¿Cómo está? Gracias por estar junto a nosotros, por haber venido desde muy tempranito. Ya, ultimando los detalles para poder hacer una presentación. ¿Cómo se debe, no? Por este día especial. Buenos días, bueno, muchas gracias y un saludo a UNITER y a toda la población que nos está observando. Hoy es un día especial, es un día de fiesta, porque estamos celebrando nada más y nada menos que la fundación de Nuestra Señora de la Paz, una ciudad tan importante, es la sede de gobierno, es el motor político económico de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cómo no estar felices y contentos? Tenemos información que es importante compartir, me parece, con el público que está viendo la revista, el público que de repente no conoce mucho de la historia de lo que implica este día especial. Entonces, vamos a comenzar con la reseña, por favor. Gracias. Permítame hacer una breve reseña de lo que fue la Fundación de la Paz. Sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Se encuentra ubicada a 3.577 metros sobre el nivel del mar. Ciudad caracterizada por una topografía sumamente irregular y geología compleja. ¿Qué nos dice la historia? Una vez que los conquistadores españoles fueron capaces de derrotar al imperio inca en el Perú, en 1537, surgió una lucha encarnizada entre pizarristas y armagristas por controlar los territorios que acababan de conquistar y por el poder económico y político que esto suponía, lo que se conoce como las guerras civiles. El capitán Alonso de Mendoza recibió la instrucción de Pedro de la Gasca de fundar una ciudad símbolo de la paz. Para llevar a cabo la fundación, Alonso de Mendoza fue acompañado por un grupo de hombres españoles quienes, al llegar a estas tierras, localizaron Laja para fundar allí la ciudad. Se juntaron en la iglesia de Laja. En memoria de la pacificación, se le dio a la nueva ciudad el nombre de Nuestra Señora de la Paz. Pero al analizarla, esto no presentaba las condiciones necesarias y el grupo de españoles siguió el camino hasta llegar a un valle que estaba habitado por los indígenas, quienes habían llamado Chuquiago Marca, hoy conocido como La Paz. Los chuquiagos habitantes del lugar eran laboriosos en alfarería, tejían y lavan y teñían telas empleando vegetales. Adoraban al sol, al iquimani, a la guaca llamada coquehuaca. Tocaban el pinquillo, el siku, el tutu, el chiri y la quena. Alonso de Mendoza y el resto de españoles que lo acompañaban el 23 de octubre de 1548, al divisar este lugar quedaron encantados por el paisaje y seducidos al constatar la presencia de riqueza orífera. Enseguida plantaron el rollo y la horca, símbolos del poder de la monarquía española, dando lugar a la segunda y definitiva acta de fundación de la ciudad. Así, en 1555, el emperador Carlos V envió el escudo de armas con la leyenda que reza, los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron y pueblos de paz fundaron para perpetua memoria. Leyenda que aún perdura en nuestro tiempo. La Paz, sede del gobierno de Bolivia, que hoy cumple 474 años de su... ...2014, clasificada como una de las nueve, de las nueve siete ciudades maravillas del mundo, lo que motiva a que los paseños trabajemos en beneficio de alcanzar mejores y grandes objetivos para nuestra ciudad. En este día de fiesta, permítame decir, hallá ya la paz. Muchas gracias. Y bueno, de esta forma queremos un poquito poner en conocimiento, actualizar tal vez algunos datos. Es importante que sepan que la paz, si bien fue fundada en la paz, pero también hay un previo, ¿no?, que fue en la ciudad de Laca. Con el micrófono, eso se escuchó, obviamente se escuchó, pero mire, yo creo que es importante justamente eso, ¿no?, actualizar los datos, hacer conocer a la población que desconocía esta fecha. Dice, pero, a ver, en octubre algunos dicen, no, pero ¿por qué hay esta celebración? Ya lo acabamos de saber, es una fecha muy importante, y que la vamos a celebrar también con buena música, ¿no es cierto? Te cuento que vamos a comenzar, vamos a esperar unos cuantos minutitos, porque tenemos un video muy especial, que es precisamente interpretado por usted. Háblenos un poquito de la canción que vamos a escuchar a continuación, de la que vamos a ver por siempre. Bueno, es el tango de Gimani, compuesto por Néstor Portocarrero, un paseño que, durante la guerra del Chaco, y por esa nostalgia que sentía por la ciudad de La Paz, él compone este tema. Es uno de los más, es uno de los clásicos, si se quiere. Sabemos que el tango es de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, sin embargo, es importante rescatar e indicar que el tango también se ha disfrutado, cantado, bailado, tanto en la ciudad de La Paz, como Cochabamba, Oruro, ¿no? Y hubo un tiempo de esplendor donde esa música fue muy bien recibida por nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Esa es la historia del tango y Gimani. Perfecto. Amigos, a continuación vamos a escuchar entonces la canción mientras arreglamos unos detallitos por ahí, porque es eso lo que creo que le va a dar un poquito más de vida en este momento. Ya que, a ver, es obvio, en torres recién me imagino que el público, tanto en sus hogares como en este lugar, acaban de despertarlo. Pero, ¿esto no toma un buen desayuno paseño? Es muy difícil acá el desayuno paseño, pero cuando estamos en La Paz sí aprovechamos eso. Sobre todo esa marraqueta crocante, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo usted llegó aquí? Hace ya ocho años, más o menos, y tratando, como todos nuestros hermanos de La Paz, dándolo mejor a nuestra ciudad ahora de Pando, dándolo mejor y también luchando porque el Pando, el norte de Bolivia, crezca. Perfecto, bien. Amigos, mientras nosotros nos alistamos entonces para comenzar con este desayuno tradicional, muy rico, ya oportuno a esta hora de la mañana, presentamos el video, ¿le parece? Yo lo voy a dejar a usted con el micrófono y que el público disfrute esta muy bonita casa. Muy bien, entonces voy a pedir, por favor, si ya está... Tenemos el video. Muy bien, entonces, este video también fue hecho especialmente para esta fecha, es una producción hecha con mucho cariño, donde mostramos todo el esplendor de nuestra ciudad, esos nevados, esos paisajes, el lago Titicaca, en medio y de fondo con el Tango Yimane. Esperemos que sea de vuestro agrado. Muchas gracias. Gracias. Nuestro agrado. Muchas gracias. 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 Tierra mía, mi canción como lamento, va en las noches de esta ignota vejanía. Y en mis versos el recuerdo echó armonía, sollozando por el monte y en el viento. Es tu cielo de un azul inmaculado, son tus flores de un perfume sin igual. Desde el lago típica que te han cantado, mil serenos con sus voces de cristal. Sopo Cachi, de mis años juveniles, quise abriles, quien volviera hoy a tener. Mira flores, mi refugio dominguero, solo espero a tu regazo volver. Y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer. Y entre amigos y cerveza, disipar esta tristeza y una nueva vida hacer. Es tu cielo de un azul inmaculado, son tus flores de un perfume sin igual. Desde el lago típica que te han cantado, mil serenas con sus voces de cristal. Sopo Cachi, de mis años juveniles, quise abriles, quien volviera hoy a tener. Mira flores, mil refugio dominguero, solo espero a tu regazo volver. Y cantar mi serenata bajo tu luna de plata cerca del amanecer. Y entre amigos y cerveza, disipar esta tristeza y una nueva vida hacer. Y entre amigos y cerveza, disipar esta tristeza y una nueva vida hacer. Muy bien, ¿qué tal, no? Para muchos paseños, nostalgia al escuchar el tango y limani, ¿no? Definitivamente, tantos atractivos que tienen. Pasando inclusive por lo que es la música, ¿no? Porque, a ver, hablamos de la paz de música, inmediatamente la relacionamos con la morenada, ¿no? Claro, pero estoy seguro que algunos no conocían también que la paz tiene tango. Esa canción tan brotada, reconocida, ¿no? Y limani, lo que estamos apreciando. Definitivamente, por algo dice la ciudad maravilla, ¿no? Tiene tantos, tantos atractivos pasando por la música, lo que estamos escuchando, lo que habíamos visto. Pero también el tema de lo que va a ser. Y enseguida vamos a estar también con el tema de la gastronomía. Porque es rica en gastronomía, ¿no? Usted, ¿qué conoce? A ver, ¿el plato paseño? Nada, ese es uno, ¿no? Lo que decían y lo que mostramos al inicio, la marraqueta con el queso, el cafecito, obviamente, es típico, ¿no? Las actas, dicen por ahí también, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a conocer también. Porque acá en la revista, justamente, queremos dar la oportunidad de que si usted no conocía todo lo que estábamos mostrando, bueno, tenga la oportunidad de conocerlo. Nosotros estamos contentos y felices de poder compartir con ustedes todo esto, lo que significa la Fundación de Nuestra Señora de la Paz, 474 años. Claro, imagínense, ¿no? Mucha historia, rica en cultura, en gastronomía, en todo lo que se refiere. Y obviamente hoy día vamos a tener la oportunidad de conocerla plenamente. Podemos volver nuevamente con Daji, porque definitivamente esto continúa. ¡Daji! ¡Excelente trabajo! ¡Sigamos, por favor! Ronald Arcerudo, le cuento que usted me va a envidiar, total y absolutamente, porque les cuento que ya llegaron los platos típicos, pero no se los voy a mostrar todavía. Vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí. Les cuento que llegaron más, más invitados, y de hecho ya hay una mesa que está disfrutando de su desayuno. Ahora sí, no sé por qué, pero los vamos a interrumpir. Justamente cuando le van a dar una probadita a su café, a su marraqueta con quesito, están concejales de nuestro municipio y obviamente ellos son oriundos de la paz, ¿no? Me imagino que cada uno con diferente historia, con diferentes circunstancias en esta ciudad, pero siempre recordando, pues bueno, a la ciudad maravilla. A ver, nos vamos a ir por este lado, por favor. Primeramente, hoy día provecho. No sé si lograron probar el desayunito, pero ya está todo listo para disfrutar. Y celebrar esta fecha tan importante, honorario. Primeramente, no, muy buenos días. Agradecer a su persona que viene a ver la fecha que estamos queriendo desayunarnos. Realmente sí es así. Mira, pues nosotros a veces no tenemos todos los días el pan, la marraqueta, más conocida aquí. Pero hoy día lo tenemos, pero no es hoy día, nomás siempre llega, más bien. Eso es lo de bueno, ¿no? Cada día siempre desayunamos nuestra marraqueta, nuestro quesito, café, nuestro tradicional, la tacita. Eso es que no se debe olvidar una persona, ¿no? Siempre. ¿Hace cuánto tiempo que usted no prueba un desayuno paseño, paseño neto, digamos, en la misma tacita, con la marraqueta, con ese sabor tradicional, ¿no? Porque sabemos que aquí encontramos la marraqueta, pero no es lo mismo. Sí, yo, por ejemplo, ahorita durante dos años que no estoy viajando a La Paz, solamente me quedo por aquí. No es por el tiempo que no hay, ya también tenemos un montón de trabajo, y así que para poder cumplir no se puede ir. Cuando tengas tiempito puedes darte una pequeña vacación, ¿no? Y así que yo creo que Dios mediante este fin de año voy a ir para poder desgustar la marraqueta original, el cafecito original y el quesito. Aparte de que el ambiente, o hablo del clima, hace pues buen papel muy importante. Honorable, bien, usted también ya se está a punto de servir el cafecito. Creo que esta es una fecha para, además de celebrarla, relajarnos un poco, ¿no es cierto? Y poder, tal vez a esta hora de la mañana, disfrutar un poquito. Muy buenos días, agradecer por la presencia de ustedes. Saludar a todos mis hermanos paseños en este aniversario más de fundación de nuestro departamento de la ciudad de La Paz. Quiero agradecer a la directiva de los presidentes paseños, al ingeniero Gualberto Poma y su directorio. Realmente se han lucido. Tenemos el desayuno tradicional, tenemos platos tradicionales de la ciudad de La Paz. Muchas gracias por la invitación. Creo que en nuestro corazón está el departamento de La Paz. No obstante, que agradecemos al departamento Pando, al municipio de Cobija, habernos cobijado en este tiempo acá. Yo estoy alrededor de 15 años acá en el departamento Pando. Son cosas de la vida, ¿no? Y ahora, eventualmente, estamos en el cargo de concejal, ¿no? Siempre aportando, porque el paseño aporta, trabaja. Soy del sector gremial, lo mismo que la compañera Sofía Yanapa. El sector gremial tal vez duerme muy tarde y se levanta muy temprano. Pero con ese trabajo hace el aporte. El paseño donde va aporta a la construcción, aporta al desarrollo de la región donde se encuentra. Entonces, felicitar a todos los hermanos paseños en este 20 de octubre. ¡Perfecto! Muy bien, qué bonitas palabras, amigos. Bueno, les cuento que hay invitados de todos los ámbitos, ¿no? Que se desenvuelven en los diferentes rubros. Y tal es el caso de quien también es amigo de la familia Unitel, les cuento, el gerente, obviamente, de Entel, en este caso, de nuestra ciudad. Don Benito, buen día. ¿Cómo está? A ver, madrugando para tomarnos un buen cafecito, aprovechando este aniversario de Nuestra Señora de la Paz. Así es, estamos aquí presentes a invitación de los residentes paseños. El ingeniero Poma nos ha invitado y estamos aquí para poder degustar nuestra cultura como paseños, ¿no? Y especialmente como indígena aymara, en este territorio aquí de la Amazonía. Estamos ya bastantes años. Yo estoy 22 años viviendo acá. Y aportando con el trabajo dentro, en este caso, dentro de la empresa Entel. Y siempre agradecido por la tierra que nos da este espacio para poder desarrollarnos. Bueno, queremos saber qué es lo que más extraña a ustedes, después de tantos años de estar aquí. ¿Qué es lo que más extraña de nuestra ciudad, Lapa? Sinceramente, tantos años ya que vivo acá, cuando viajo a La Paz, que extraño, cobija. Ah. Claro, es así, ¿no? Eso es verdad. Bien, perfecto. Vale, también. Se ríen. Bien, amigos, les cuento que... Ay, no, es otro el panorama, es otro el panorama. Ah, vamos por este ladito, por favor. No entiendo, no entiendo qué está pasando por aquí. Vamos a ver. Bien, aquí también ya degustando el desayunito. Tenemos más invitados que son parte, por supuesto, de las instituciones públicas, pero que se dieron un tiempito para venir y disfrutar de este desayuno. Buen día, ¿cómo está? Recién preparándonos, pero que es válido también, con el que existe la marraqueta, aprovechando de celebrar esta fecha especial. Así es, muy buenos días. Estamos aprovechando de comer, ¿no? Estos productos que son tradicionales de nuestro departamento y como paseños que somos y vivimos en este departamento, a veces extrañamos, ¿no? Y venimos ahí con muchas ansias aquí para ver y comer lo que tenemos en La Paz, ¿no? Y aquí, en el departamento de La Paz, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña de La Paz? Por allá me decían, yo extraño cobija cuando estoy en La Paz, dice ya un paseño. Pero por este lado, ¿qué extrañamos? Bueno, yo extraño, bueno, cuando yo era joven allá yo hacía, acondía mucho. Ya entonces me extraño el bosque de Pura Pura, que yo frecuentaba por allá, por las rutinas de todas las mañanas. Eso es lo que yo extraño. Pero ya la mayor parte de mi vida, 35 años que yo vivo en Pango, entonces ya he llegado a despreciar mucho también este departamento. Yo creo que de hecho, por eso tal vez apreciar estos momentos, ¿no? Qué lindo, yo también te pregunto que extraño mucho a la ciudad de Maravilla, el clima más que todo. Pero por aquí, personas que de repente se vinieron más jóvenes, ¿no? Pero que igual me imagino que sienten ese cariño por la ciudad de Maravilla, alguna que otra, no sé, actividad que realizaban por allá y que la extrañan ahora. Asambleístas también, por parte de nuestro departamento, están presentes en este lugar. ¡Buen día! A ver, ya nos estamos preparando también por este lado del desayuno y siendo parte de esta actividad. Muy buenos días. Sí, claro que sí, conmemorando 417 años de la verdad, muy contentos de poder compartir con nuestros compañeros del interior. Por este momento, estamos con Marraqueta, un queso de nuestra ciudad, con un alejarrito, como le llamamos. Entonces, agradecida con el departamento de La Paz, porque es mi cuna. Hace un momento, ¿qué es lo que extrañamos de La Paz, no? Bueno, comentarles que en mi caso es muy diferente, porque desde muy niña yo he crecido, pero nosotros siempre resaltamos y recalcamos el cariño, el trabajo esforzado de nuestra gente, el amor que le ha dado a cada rincón de nuestra Bolivia, ¿no? Porque donde vamos, en Bolivia siempre hay un paseño, ¿no? Que es orgulloso, orgulloso de sus raíces. Y pues, gracias, gracias a todos los paseños, muchas felicidades. A todos los que somos de los Chucutas Picos Verdes, como les decimos. Muchas felicidades y pues, que viva La Paz. Bien, que viva La Paz, señores, biencísimo. Yo me imagino que ustedes desde su hogar están dando los aplausos correspondientes. Ahora, les cuento que va a cambiar el panorama. Ahora, no sé si lo hacemos ahora ver Ronald Cerrudo. Me imagino que ustedes también ya con ganas de estar por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les cuento que también vamos a tener música en vivo. Están ultimando los detalles. O sea, es una crisis tan grande lo que se vive por aquí. Está comenzando, recién le cuento. Así es, Daji. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a una brevísima pausa. Porque te cuento que acá en Estudios también ya está el doctor Ricardo Hopi para hablar de dos temas importantes que ya lo mencionamos. Y eso hace de que vayamos a una pausa. Para que luego, más adelante, vamos a continuar con más de lo que significa ese homenaje a la fundación de Nuestra Señora de la Paz. Así que, por favor, amigos, la propuesta de una brevísima pausa. Vamos a estar con una entrevista. Vamos a estar con una entrevista. Vamos a estar con una entrevista.